Hola chicos, Maestra Rivera. Y el cuento de hoy trata de una pitipua y lo escribió Amy Cross. Miren, vamos a ver qué pasa con la pequeña pitipua. Yo espero que a ustedes les gusten las pitipua y que las coman todos los días. Le voy a preguntar a papá y a mamá. Vamos a ver. Pues miren, esta es la familia pitipua. Papá es el grande, mamá es la mediana y el niño es el pequeño. Vamos a ver qué pasa en esta familia. Al niño pitipua le encanta jugar como a todos ustedes y a él le encanta rodar por las colinas. Miren, boing, boing, boing. Además, va al parque como ustedes y juega con sus amiguitos en el coluncio y juega a rayuelas. Miren qué divertido. Y por las noches, cuando papá llega del trabajo, juegan un montón. Y su juego favorito se llama cuchara. Papá se para aquí y el niño se para en el mango. Y papá brinca y él se va volando. Es tan y tan divertido que le dice, papá, de nuevo, de nuevo. Qué divertido. Y cuando llega la hora de dormir, aquí no saben quién lo lleva a la cama. ¡Mamá! A él le encanta porque mamá lo apuesta, le lee cuentos y le dice historias de cuando ella era una niña. Ay, pero a la hora de la cena, tengo que comer dulces. Y a Piticua pequeña, no le gustan los dulces. ¡No! Y papá y mamá le dicen, tienes que comerte todos tus dulces para ser grande y fuerte, así como nosotros. Y Piticua, no quiero. Mira, el lunes tiene que comer el rojo, el martes el naranja, el miércoles el amarillo, el jueves el de círculos, el viernes el de rayas, el sábado el de espiral, el domingo el de alcoiris. Y papá le dice, no, 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 no quiero comer dulces. Y papá le dice, tienes que comer para que estés saludable. Y el niño le dice, está bien papá, cuántos dulces me tengo que comer. Y papá le dice, niño Piticua, te tienes que comer esta cantidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dulces. Está bien papá, que los como. Uno, guácala. Dos, tres, no quiero más. Cuatro, cinco. Ya me los comí papá, ya me puedo comer el postre, por favor, por favor. Yo me quiero comer el postre. Y papá y mamá le dicen, claro. Y miren el postre. Es el favorito de bebé y niño Piticua. ¿Quieren ver? Sopa de espinacas. ¡Qué rico! Mi favorita. Y se la come y está muy feliz. ¡Ay, qué rico! Sopa de espinacas. Y todos estuvieron felices. Y esta es la historia de la familia Pitipua. ¡Mira de espinacas. Una ATFIN.